El desapego Te cuesta desapegarte, te cuesta soltar Como a la mayoría de las personas que tenemos muchísimos apegos El apego nos causa sufrimiento Especialmente en las relaciones Sentimos que la felicidad se encuentra afuera Que depende de alguien o de algo La felicidad es una decisión personal Es importante el soltar Lo que no soltamos Nos somete Sentimos que soltar es decir adiós Y no es decir adiós Es decir gracias Especialmente en las relaciones La mayoría de las relaciones La mayoría de las relaciones se basan en apegos Muchas personas prefieren estar mal acompañados que estar solos Hay que aprender a caminar solos De otra manera es fácil que nos apeguemos Y nos han condicionado a buscar esa relación Esa alma gemela Sentimos que hay alguien allá afuera Que es igual a nosotros Y que si encontramos esa persona Vamos a ser felices para siempre Y no es así Practicar el desapego El desapego no es poseer nada Es que nada nos posea La mayoría de las personas Nos han condicionado que lo material nos da la felicidad Y nos apegamos a lo material Esta experiencia es transitoria Esta experiencia va a pasar como muchas otras Si estás en una relación Íntima de pareja Estás porque realmente quieres estar O estás apegada Estás apegado Te cuesta Evitar autoengañarse El soltar es un acto maravilloso Namasté El soltar es un acto maravilloso El soltar es un acto maravilloso Gracias.